Hola, yo me llamo Sofie Manchi y hoy estoy feliz, nerviosa, emocionada de todos los sentimientos juntos porque hoy es mi primer video. Bueno, tengo 9 años y en este canal va a haber mucho contenido y diferentes tipos. Porque pues, como estamos en cuarentena, pues me aburrí y yo me imagino que muchos de ustedes igual han de estar aburridos. Así que se me ocurrió grabar este video y ya. Bueno, hoy vamos a hacer una receta de cocina. Una receta muy especial para mí porque es una receta familiar, se podría decir, porque es que hoy vamos a hacer unas tortillas de harina. Bueno, ok. Ok. Las tortillas de harina, este, las hace mi papá porque es que mi bisabuelita y la familia de mi papá viene del norte. Y allá en el norte comen muchas tortillas de harina, comen mucho eso. Así que pues, las hace mi bisabuelita, mis tíos, mi papá. Así que pues, por eso ya estoy haciendo este video de tortillas de harina. Ok, bueno. Así que creo que ya es momento de comenzar. ¡Vamos! Bueno, ok. Para las tortillas de harina hay muchísimas recetas. Pero la que vamos a hacer es muy fácil, quedan muy ricas y pues estos son los ingredientes. Ok, vamos a ocupar un kilo de harina de trigo. Dos cucharaditas de sal, un cuarto de manteca vegetal, medio litro de agua purificada, una tabla y un rodillo para pues amasar la masa, las tortillas. Entonces, eso es lo que vamos a necesitar. Ok, bueno, necesitamos tener las manos limpias para pues cocinar porque vamos a estar manipulando la masa y eso. Y también yo me voy a poner el cubrebocas porque como voy a estar hablando pues no quiero contaminar nada. Ok, me lo voy a poner. Ok, ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, ponemos la mantequita y vamos a echarla. Ok, yo me voy a ayudar con una cucharita y echo toda la manteca a esta ollita. Listo. Ok, después el medio litro de agua purificada también la vamos a echar. Y esto lo vamos a hacer para... Perdón, se me cortó el video. Este, esta mantequita la vamos a derretir con el agua. Este, la vamos a derretir en la estufa. Ok, bueno, si eres un niño como yo, necesitamos ayuda de alguien grande, un adulto, para que pues no haya peligro de quemarnos o algo así. Ok, ya que dije eso, pues vamos a calentar y a derretir la manteca. Ok, aquí ya se está calentando el agua y la manteca, pero está a fuego lento o bajo, porque necesita estar tibia por dos razones. Una, porque como la manteca es grasa, nos podemos quemar. Nos podemos quemar porque se lo vamos a echar a la harina y de ahí lo vamos a empezar a manipular. Así que nos podemos quemar. Y dos, no sale con el agua súper caliente. Así que por eso lo necesitamos tener apenas tibio. Vean, ahí está apenas derritiéndose, calentándose. Pero bueno, este... Les voy a mostrar cómo hago todo mientras esto se calienta. Bueno, vamos. Bueno, ok. Vamos a partir, vaciar el kilo de harina a este bowl. Bueno, vamos a echarlo todo, 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 aquí. Muy bien. Listo. Ahora vamos a revolverlo tantito. Así, rápido. Y después, ya que lo mezclamos tantito, vamos a echarle dos cucharadas de sal. Dos cucharas... No, es bien, dos cucharas grandes, o sea, soperas. De esta, la grande, la cuchara grande. Uy, no cabe. No, espérate. Una y dos. Listo. De esta, cierro la sal. Y... Listo. Ahora vamos a integrar la sal y la harina, mientras el árbitro de allá se calienta. Vamos a revolverlo, y revolverlo, y revolverlo, hasta que eso esté bien calientito. Y pues, bueno, ahorita les empiezo a grabar otra vez, ya que esté calientito. Bueno, ok, ya se nos calentó y derritió bien la mantequita, la manteca y ya se nos envió el agua. Bueno, ahora voy a vertir el agua y la manteca a la harina. Para eso yo voy a ocupar un guante para estos guantes de cocina, no sé cómo se llaman, para, pues, tener precaución y, pues, si eres un niño, este, pues, pidele ayuda a un adulto o que te esté viendo, para, pues, que sea más seguro. Yo voy a agarrar esto y lo voy a vertir muy lento para que no salpique ni nada, porque está de estar ardiendo. Listo. Y después, me voy a quitar el guante y con esta cucharita voy a empezar a revolverlo, a integrarlo todo. Y bueno, vamos a revolverlo y estar así, hasta que podamos aguantar la temperatura y lo podamos agarrar con nuestras manitas. Así que, bueno, ya que, este, se enfríó un poquito y ya lo puedo agarrar, yo les vuelvo a grabar. Así que, bueno, ahorita les grabo. Bye. Bueno, ok. Estoy revolviendo, pero siento que ya se enfríó un poquito para ya poderlo amasar. Ya, o sea, sigue calientito, pero pues, ya lo aguanto. Ahora vamos a dejar la cuchara a un lado y vamos a subirnos las mangas. Y para este paso necesitamos tener las manos bien limpiecitas. Bueno, vamos a meter nuestra mano y con mucho cuidado vamos a empezar a amasar y amasar y amasar así, o sea, simplemente es amasar y, y pues, moverlo de los lugares en donde está. Por ejemplo, yo agarro de acá abajo, lo subo y así, ¿no? Hasta que, pues, ya tenga la consistencia que queramos, ya sea más fácil agarrarla y que no se nos pegue tanto las manos como ahorita. Así que, bueno, ya que la tenga así, les vuelvo a grabar otra vez, ¿sí? Mientras voy a seguir amasando esto. Ahorita regreso. Ok, ya nuestra masa la tengo más uniforme, ya, ya la tengo mejor. Bueno, ya que la tengo así, la voy a pasar a la tablita que les mostré al principio. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! Listo, la paso para acá, para que sea más fácil, pues, amasarla, manipularla, ¿no? Pero bueno, vamos a aplastarlo con los puños o con las manos, pero la masa va a estar lista cuando no se nos cae nada a las manos. Que aquí ya casi no se me pega, pero sí se me sigue pegando un poquito. Y, vean. Voy a agarrar un pedacito. La masa no necesita estar ciclosa, pero tampoco que se parta. En un punto intermedio, más o menos. Y, bueno, lo vamos a amasar y, pues, así. Y, pues, por unos cinco, tres minutos. O sea, no mucho tiempo. Poquito. Bueno, ok. Ahorita, ya que esté bien, bien la masa, les grabo otra vez. Ok, ahorita regresamos, chicos. Bye. Bueno, ya tengo la masa, pues, mejor. Y ahora vamos a hacer como unas bolitas de, más o menos como de este tamañito. Más o menos. Pero, bueno, de este tamaño yo las hago. Pero ustedes, si quieren hacer una tortilla mega grande, pues, agarran un pedazo, pues, más grande. Si las quieren hacer más chiquitas, pues, agarran un poquito de así. Depende de qué tamaño quieran sus tortillas. Pero, este pedacito que agarramos, siempre lo vamos a tener que estar amasando. Y, pues, vamos a formar nuestra bolita. Y, vean, que aquí, todo esto, toda esta barrita, está bien limpia. Y, aquí es en donde yo voy a ir dejando mis bolitas. Y, así, yo voy a estar haciendo muchas, pues, hasta que se me acabe esta masita. Y, pues, todas las bolitas, pues, deben de quedar casi del mismo tamaño, pues, para que no se vean tan diferentes. Pero, bueno, eso no, no importa mucho. Pero, no sé. Y, les grabo ya que haya hecho la mayoría de bolitas. Así que, pues, bueno, ahorita les sigo grabando. Bye. Bueno, ok, ya hice todas las bolitas y también ya las dejé repostar por 15 minutos. Bueno, con la cantidad y el tamaño que yo lo hice, me salieron 42 bolitas. Ok, bueno, voy a agarrar una bolita y la voy a poner en el centro de nuestra tabla o en el centro, en donde usted la vayan a aplanar, a extender. Y, con nuestros deditos, vamos a aplastarla un poquito, más o menos así. Y, con nuestro rodillo, vamos a empezar a estirarla. Bueno, esto sí se me hace un poco difícil porque, pues, no me queda la forma redonda exactamente. Así que, pues, me podría tardar un poco. Y, bueno, en esto me va a ayudar mi papá. Y, pues, lo estoy intentando hacer lo más, lo más redondo que pueda. Porque sí se me hace muy difícil hacer la forma exactamente redonda porque, pues, yo no tengo nada que me ayude a saber bien que ya está redonda exactamente. Yo le debo de calcular más o menos. Y a mí eso me gustan muy delgaditas. Este, bueno, a mí y a mi familia nos gusta la tortilla de rama delgadita. Así que, pues, igual por eso me tardo un poquito, este, aplanándolo y eso para que queden bien delgaditas. Y, pues, así fue lo más redondita que le, que la pude dejar. Vean, así. Y la voy a poner en este plato. Y así voy a hacer con estas cuarenta y un bolitas que me faltan. Así que, bueno, mi mamá, mi papá me va a ayudar a terminar esto porque es muy difícil. Pero, bueno, ahorita ya que tenga la mayoría y que me falten dos o tres, les vuelvo a grabar. Así que, bueno, ahorita les grabo cómo se expusen. Bueno, ya, este, ya aplanamos unas cuantas tortillitas y las voy a poner a cocer. Bueno, como les dije, si eres un niño necesitas tener cuidado y debes detener a un adulto. En este caso yo tengo a mi papá. Vamos a poner la tortilla así. Y en cuanto tenga un poquito de colorcito, la vamos a voltear. Ok, bueno, el fuego necesita estar caliente, o sea, sí, necesita estar caliente, pero no al grado de que se queme para que pueda bien, ¿no? Bueno, y nada más vamos a voltearlo dos veces. Aquí ya lo volteé una vez y así, más o menos, así necesita quedar la primera vuelta. Y hasta que quede como cafecito de aquí abajito, todavía no. ¿Alcanzan a ver? Ay, perdón por el dedo. No sé si alcancen a ver. Un poquito. Ya se ve un poquito, pero hay que dejarlo un poquitito más para que, pues, se mejor. Se está inflando un poquito, es normal. Si se infla, significa que está muy bien. Creo que ya es hora de voltearlo. Y bueno, todos los procesos de la tortilla son muy importantes. Aquí vamos a aplastarlo poquito. Pero así, poquitito. Todos los procesos son súper importantes. Desde los ingredientes, cantidades, todo, hasta el fuego. Hasta cómo se cuide. Este, es muy importante que el fuego esté bien, para que se queme, pero tampoco tan bajito, para que no se cueza. Porque es que, si se quema, ya la voy a sacar, ya la voy a sacar, y acá la voy a poner. Si se quema, se quema por fuera, pero no se cueza nada por dentro. Así que, bueno, ya hice esta tortillita y vamos a hacer estas, que están aquí. Y ahorita les vuelvo a grabar para ver cómo quedaron. Así que, bueno, ahorita venimos. Bueno, con esto concluimos este video. Bueno, este, así quedaron estas tortillitas. Vean, está bonita, suavecita. Vean, se dobla. Y bueno, pues, voy a probarla. Voy a arrancarle un pedacito. Vean cómo está por dentro. Este pedacito. Está bien rica. Bueno, ahorita yo ya voy a cenar. Yo aquí tengo una dobladita. Yo, a mí me gusta comérmela con frijolitos. Con todo, sabe rico. Con queso, alambres, con lo que sea. Igual, con lo salado, con lo dulce, se lleva muy bien. Se lo pueden comer con nata, con cajeta. Yo me lo voy a comer con frijolitos. También con queso. Y bueno, como les digo que mi bisabuelita y mi familia paterna viene del norte. Pues allá también comen machaca. Y pues, igual así sabe muy rico. Con muchas cosas sabe delicioso. Y espero que, pues, en algún momento lo hagan. Espero que les haya gustado mucho este video. Bueno, están súper ricas. Y bueno, si les gustó, por favor, denle like. Igual compartan para, pues, que esta familia crezca. Y seamos muchos, pero muchos. Y, pues, bueno. Los quiero. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye. Bye.